Qué bueno que continúan con nosotros y quisiera presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es la doctora Rebeca Monroy. Ella es la responsable del Laboratorio de Nutrición Ambiental y Seguridad Alimentaria. Le doy la cordial bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Vamos a empezar, como empezamos con casi todos nuestros invitados, que nos expliquen desde el principio de qué se trata esto. ¿Qué es este laboratorio de nutrición con enfoque ambiental? Bueno, comenzaría un poco ubicando dentro de la visión y misión de la universidad. Estoy dentro de un cuerpo académico que se llama de toxicología y pues hacemos investigación, aparte de hacer actividades de docencia, gestión e investigación. Y dentro de nuestra tarea y madurez siempre de un proyecto, pues dentro de mi cuerpo académico, fundo con la propuesta en temáticas que desarrollo de nutrición ambiental y seguridad alimentaria. Y bueno, efectivamente, ¿qué es eso? Bueno, como formación que tengo como nutrióloga, empiezo a vivir una serie de problemáticas sociales, como va siendo contaminación de agua por algunos metales, el ver el impacto ambiental y la relación que empieza a tener con la nutrición. ¿Desde qué enfoque? Desde que, bueno, nosotros, nuestro cuerpo requerimos, pues, nutrimentos. Día a día la gente escucha que hay que comer bien, que las vitaminas, pues todo eso tiene un impacto importante para defendernos de muchas agresiones del medio ambiente. Entre ellos, pues, el estar bien alimentado tiene ese papel. Y entonces, el hablar de nutrición ambiental es estar dando una atención, como lo que podemos hacer cualquier nutriólogo dietética o nutrimental en este caso, pero atendiendo una problemática de índole de deficiencia o de mayor exposición a algunos contaminantes ambientales. Ahora, el laboratorio tiene otro nombre también, inseguridad alimentaria. ¿De qué se trata eso? Sí, ese es un tema que inclusive está en las agendas políticas, no solamente nacionales, más bien gracias a lo internacionales que se ha concretado ahorita con un tema de lo que va siendo el derecho a la alimentación. De ahí viene, de hecho, desde nuestra Constitución viene ya dentro del artículo 4º el derecho a lo que va siendo a tener una alimentación adecuada. ¿Y qué es la seguridad alimentaria? Es que tanto usted, cualquiera de las personas, todos los días tenga acceso, o sea, esto es siempre a una alimentación adecuada. Pero se vuelve más compleja porque tiene que ser acorde a mis necesidades, acorde a mi cultura, acorde a lo que tengo a mi alrededor. Y cuando digo alimentación correcta, lo definiría de manera muy sencilla, como lo dice la norma oficial, en este caso es la 043, que la conocen los profesionistas y para nuestro público en general, sería donde nos ilustra el famoso plato del bien comer, estos tres grupos de alimentos que tienen en este caso sus tres colores entre verde, los que va siendo rojo y amarillo, y que explican que todos debemos estar consumiendo, por ejemplo, en cada tiempo de comida al menos un alimento de cada grupo, que sea acorde a mi requerimiento. Si es una mujer embarazada, pues acorde a sus requerimientos de embarazo y que sea también variado, para que no sea algo tan monótono. Es decir, a lo mejor alguien dice, no, yo como mucha fruta, pero a lo mejor puede desayunar un solo tipo de fruta. Si es temporada de mango, pues la gente puede decir, sí, desayuno un mango, come un mango y se une un mango. Entonces se vuelve, se pierde en este caso la variedad. Sería a grandes rasgos lo que es el tema de seguridad alimentaria. Entonces se vuelve la pregunta, ¿cuántos tenemos acceso a esa seguridad alimentaria? Bien, entonces lo que nosotros nos imaginamos por mucho tiempo que era esto de la nutrición, de comer estos diferentes grupos de alimentos que nos han recomendado desde que éramos niños, o al cuidar la alimentación, ya quedó atrás, o por lo menos no quedó atrás, sino que ahora está enriquecido con mucho más elementos, y es lo que están aportando ustedes al conocimiento de la nutrición. Así es, de hecho es interesante, pero conforme empiezan a surgir diferentes problemáticas en salud y aunadas al ambiente, al deterioro ambiental, tiene un vínculo muy importante, es como nosotros como investigadores empiezan a hacer las tareas. Cuando me refiero a las tareas, pues significa que tenemos que empezar a buscar soluciones dentro de nuestro alcance, dentro de nuestro quehacer, de poderle darle solución cuando empiezan a surgir estas problemáticas. El área de oportunidad de nutrición todavía es muy vasta, probablemente se nos enfoca o etiqueta más con control de peso, pero estudiar la nutrición y la ciencia de la nutrición, que ha derivado de muchas disciplinas y que conforme se avanza el conocimiento, pues tenemos que estarlas clasificando o dividiendo, es como surge el que el nutrólogo tiene que repensarse y buscar diferentes paradigmas para resolver una gama de problemas que tienen un componente desde la nutrición. Y es como en nuestro caso, como profesora investigadora de la universidad, me he dado esa tarea junto con profesores que he tenido afortunadamente ese apoyo para poder emprender propuestas y aquí entran también muchos de mis estudiantes, en quienes me interesa sobre todo tejer esa semilla, para que puedan ver áreas de oportunidad en estos temas, que finalmente la investigación nos permite resolver problemas. Y entonces tenemos que estar atendiendo pues algunas de las problemáticas, que es donde se etiqueta con esta línea de investigación. La nutrición es más que aquello que dicen los comerciales de coma, frutas y verduras. Muy bien. Ahora, en un laboratorio de esta índole, ¿cómo es que hacen los estudios o qué es lo que desarrollan? Me gustaría saber ya en específico, como hablamos de enfoque ambiental, entendería que corresponde a un ambiente local o a un ambiente regional. ¿Cómo trabajan esa parte? Sí, el tema ambiental va relacionado principalmente con cuestiones de contaminación y viene con el tema, digamos, en lo que va siendo ambiental, porque bueno, vamos a relacionar todo lo que esté derivado con nuestro entorno. Finalmente, el ser humano estamos pues dentro de también un ecosistema, no estamos solos y requerimos estar cuidando más bien nosotros nuestro ambiente para que sigamos, digamos, utilizando todos los recursos que nos da para alimentarnos. Cuando vemos esta cuestión de seguridad alimentaria, radica o pasa un punto importante como va siendo que los alimentos ya no son tan seguros para comerse y eso es causado por una problemática ambiental. Menor cantidad de agua, el sobrecrecimiento demográfico, la inequidad en muchos de los alimentos, un consumo irresponsable hacia los mismos, vamos deteriorando un ambiente, pero ¿cómo empatamos ese causal del ambiente con una cuestión desde la nutrición? Entonces, por eso cuando viene la nutrición ambiental lo estamos dirigiendo hacia las problemáticas de nuestro ambiente. Como comentaba y volviendo un poco, si el agua está contaminada, y yo como nutróloga y como otros profesionistas recomendamos que la gente tome agua, pero ¿en qué condiciones está el agua? Muchas veces decimos, no, pues lo más económico para el país es la cloro, ¿no? Me tome un vaso de agua, está clorada, resuelvo una parte microbiológica, o sea, de bacterias, pero falta una parte toxicológica, de que puede tener otros metales, y que finalmente, pues todos estamos expuestos en menor o mayor cantidad. La pregunta es, ¿por qué algunos nos puede afectar más que a otros? Esa vulnerabilidad va a venir, pues desde mis antecedentes, de cómo está todo lo que es este, a veces yo les digo, mi maquinaria de alimentación y nutrición para afrontar, para que mi organismo afronte esas problemáticas. Entonces, ese es el quehacer que buscamos, cómo se compone el laboratorio, se ha estructurado en cuanto a investigación, poder hacer la básica, la clínica, y poder hacer la transferencia de impacto social. La transferencia de impacto, o la que es del conocimiento, lo hacemos a través de un observatorio en seguridad alimentaria y nutricional, también parte de nuestro cuerpo académico de toxicología, donde, por ejemplo, hemos podido conseguir suplementos para poder atender problemáticas de deficiencia en lo que encontramos de nuestra investigación. Y entonces hacemos una estrategia de ser más eficiente la transferencia del conocimiento a la sociedad, que es la esencia de una universidad, ser socialmente responsable. Y entonces ese indicador lo cumplimos con esta estrategia. Aparte, la cuestión básica tiene, uno de los laboratorios se llama en seguridad alimentaria, y es donde hacemos la determinación de bacterias, microorganismos, de algunos metales, no de todos, porque esto es área de oportunidad para seguir equipando. Y luego tenemos un área que es de innovación y desarrollo de alimentos, que es como yo le llamo un poco como cocina metabólica. O sea, a lo mejor alguien llega y dice, tienes una cocina, pero hacemos ahí investigación, donde es también hacer el estudio de cuánto se absorben, por ejemplo, algunos metales, cocinando algunos alimentos, pero también ese espacio. Hemos dado algunos talleres, por ejemplo, como ha sido alimentación saludable, con enfoque de género, donde nos interesa el autocuidado a la salud, o sea, las cuestiones. Y finalmente, el laboratorio de nutrición clínica y ambiental, que son todos los estudios de evaluación del estado de nutrición, los estudios a nivel familiar, entrevistas, hacer la orientación alimentaria, y seguir desarrollando, por ejemplo, material didáctico, que se han tenido algunos proyectos exitosos de parte de mis estudiantes, para hacerlo, por ejemplo, la orientación. Entonces, como a grandes rasgos son, esta es la plataforma que se tiene de laboratorio para poder atender de una manera, ahora sí como se dice, compleja, los problemas que son complejos. Oiga, bueno, y en este asunto de la nutrición con enfoque ambiental, me gustaría saber si ustedes han encontrado cuestiones particulares de la afectación del ambiente en la región. Sí, tenemos, por ejemplo, en Guanajuato está Guanajuato, así como otros estados, que está desde Tlaxcala, Zacatecas, San Luis Potosí, con una proyección muy importante, y esto está a nivel internacional, del tema de escasez de agua y la sobreexplotación de la misma. Entonces, muchos de los mantos que tenemos en el estado tienen muchos metales, tienen la misma contaminación, puede ser desde arsénico, es desde el flúor, plomo. En lo que compete a nosotros hemos estudiado lo que es el arsénico y recientemente flúor, con otros investigadores también de la Universidad de Guanajuato, pero en Campus Guanajuato. Entonces, es como hemos hecho. Y la detección sí hemos encontrado cantidades en la población preocupantes, y estamos ahorita pues viendo la manera de tener acciones paralelas a lo que tiene que ser lo más importante, la descontaminación, pero a veces no solamente se logra al 100%, y entonces estamos tejiendo una estrategia de poder, como lo decía, yo lo diría al público en general, que sería como poder dotarle a la población principalmente infantil, que es con la que más trabajamos y quienes más nos preocupan, poderles dotar de una alimentación adecuada, para que tengan una manera de enfrentar muchos de los metales, una cierta parte se resuelve con la detoxificación, y mucha de la evidencia científica que hay es que esa detoxificación o eliminación del metal se logra con muchos sustratos de antioxidantes, de vitaminas, de nutrimentos como proteínas, aminoácidos principalmente esenciales, que cuáles son esos, por los que encontramos en alimentos principalmente de origen animal, o combinando leguminosas con un cereal. Y cuando nuestros niños, por ejemplo, paralelo a una exposición ambiental, están expuestos a una alimentación como es refrescos o bebidas carbonatadas, mayores alimentos industrializados que no les dotan de esos nutrimentos, es cuando la vulnerabilidad está en su máxima potencia, y nuestros niños son los primeros que están siendo vulnerables. Y actualmente estamos en algunos de los municipios, esto pues ya se ha dado resultados, estamos trabajando con una estrategia pues de poder también coadyuvar, ya hemos dejado mucho tiempo la descripción, esto es importante señalarlo, nuestra responsabilidad en la investigación es estar tejiendo estrategias multidisciplinarias y entendiendo nuestros alcances también, vinculándonos con instituciones públicas también, muchas de ellas muy comprometidas, y seguir viendo y dándole a conocer la problemática a través de una comunicación también adecuada sobre riesgos, porque también hasta eso hay que hacerlo de una manera muy ética y adecuada hacia la población para no alertarla. Claro, no se trata nada más de tener los hallazgos, sino proponer cómo solucionarlos. Ahora, en este aspecto nos hablaba de algunos resultados exitosos, ¿a qué se refería? ¿Qué tipo de resultados han tenido? Sí, por ejemplo, en cuanto a lo que han sido los talleres de platillos saludables, por ejemplo, con enfoque de género, empezaré ahorita hablando del escenario, por ejemplo, este es un proyecto que viene junto con lo que va haciendo con CITEC, que se llama Academia de Niños y Jóvenes en la Ciencia, ahí dentro de los diferentes programas está Club de Ciencias, en Club de Ciencias, en este caso ya tengo tres años participando, y con ellos se han tejido todo lo que va siendo la solución de primer autocuidado. Y entonces hablamos de toda esta problemática, la contaminación del agua, cómo hacer un ahorro adecuado de agua, y luego hablamos de una parte de un paquete como de seguridad alimentaria, pero desde la higiene de los alimentos. Entonces, el taller va a que los jóvenes puedan aprender, por ejemplo, cómo elaborar una alimentación adecuada de manera económica, práctica, y donde ellos aprendan que en sus manos está el cuidado de su salud. Y para ello requieren saber preparar. Entonces, por ejemplo, en una de las áreas, la que le digo, la que es de alimentos, ahí hemos hecho todo este tipo de preparaciones, pero lo hemos vinculado con un huerto, que es una parte que se proporcionó del mismo campus, con mis autoridades solicité ese espacio, y se hizo un huerto para poder tener en un pilotaje los insumos. No fue posible en una primera etapa, ahorita estamos trabajando con una segunda etapa, pero para que ellos pudieran ver lo que implica preparar una comida desde un origen. Esa es una parte. La otra en cuestión, por ejemplo, en la población, en algunas de las poblaciones que llegamos y que detectamos que había tanto flúor como arsénico, inmediatamente dimos la alerta de disminuir el consumo del agua. Afortunadamente, en esa secundaria, el director, una persona muy comprometida, inmediatamente nos ayudó a hablar con las mamás, y se empezó, mientras en la organización, de traer agua embotellada. Probablemente, pues, costeable implica una inversión importante para la población, pero empezaron a tomar acciones inmediatas. Y esto es algo importante de señalar, los estudios que hacemos, los hacemos dentro, cuidando también ese beneficio a la población inmediata. Una vez que detectamos un problema, hay que dar el aviso, y luego, en base a ese aviso, pues, tejer la propuesta de intervención, que es ahorita con un proyecto que hay de suplementación, que esperemos los hallazgos y que sigan haciéndose más estudios puedan decirnos mejor información de intervención. Entonces, son la parte que tenemos. Hay otra de las escuelas que ya tenemos desde 2013 trabajando, y en la escuela este año se inicia con un programa. Tuvimos casi dos años, un año entre, primero el convencimiento con las mamás, que los niños desayunaran, la importancia de que lo hicieran, detectábamos anemia, detectábamos obesidad y anemia, y entonces empezamos a hacer una suplementación en toda la escuela. Pero esta etapa se trabajó con los casos de éxito de las mamás, donde, por ejemplo, ellas, en una reunión de lluvia de ideas, nos decían, yo estoy viendo beneficios en mis hijos, porque ya comen más fruta, porque ya están menos enojones, así decían, ya están más proactivos con las actividades. Pero, por ejemplo, cuando la señora, en esa lluvia de ideas, dijo, ya comen más fruta, fue algo interesante, porque es un mensaje que una de las mismas mamás, la solución no es mantener una suplementación externa, es que podamos lograrlo a través de la alimentación. Entonces, cuando la mamá dice, le doy fruta, nosotros aprovechamos para decir que el mensaje es que ella está tomando acciones de darle una alimentación adecuada a sus hijos. Y entonces, más de las mamás les interesó el programa, y actualmente tenemos solamente prevención para primer año. Los niños de primer año se hace un diagnóstico, y si hay alguna intervención que hacer, la hacemos de manera oportuna. Y el resto de las mamás ya trabajan con lo que es la parte de desayunos. En esa escuela, la directora, por ejemplo, ya tiene lo que es quedar de alimentación, ella consigue un financiamiento, por ejemplo, del DIC, y les lleva sus desayunos. Entonces, convergen varias instituciones interesadas con la salud, en este caso, y la nutrición de los niños, que muchas de estas comunidades donde trabajamos principalmente son de índole, lo que es urbano. Y rural, perdón, rural principalmente, porque es donde vemos malas problemáticas ambientales. Y en León estamos trabajando en tres comunidades, que es Duarte, Ladrilleras y Laborcita. Son en las comunidades que estamos, y hemos hecho algunos programas de feria de platillos saludables en Las Joyas también, y así estamos como en algunos otros de los proyectos. Entonces, además de la investigación, de todo lo que realizan, sí están teniendo esta interacción directa con la sociedad. En específico, esto que hablaba de los talleres y estos cursos que hay en las escuelas. Si alguien quisiera asistir a estos talleres, ¿son abiertos? Sí, claro. ¿Y los tienen permanentes? Actualmente tenemos una cartera, por ejemplo, se hizo un primer, el taller, se hizo un segundo, y esa era una pendiente para la agenda. Ahorita tenemos un taller, y a lo mejor voy a pasarme otro, ahorita el taller que tenemos para el mes de noviembre, es pero para los manipuladores de alimentos, que también es un tema de higiene. Y estamos próximos, ¿para cualquier persona? Todos, o sea, el interés es que la gente pueda ver que hay un área de apoyo, o sea, que la universidad le ofrece también talleres para público en general, para lo que ellos quieran aprender. Aquí todavía lo que estamos trabajando y que a lo mejor la respuesta, y estamos viendo una estrategia, porque finalmente en la Universidad de Campus León hay otras sedes de mucha pertinencia en la cercanía con la sociedad. Ahorita, bueno, el campus todavía está la gente ubicándolo, la distancia, pero hemos tenido hasta eso una asistencia considerable, y esperamos esto hacerlo para lo que va haciendo en noviembre. Lo que hacemos es hacerlo de manera anual, con jóvenes y de acuerdo a la demanda y lo que tenemos, pero anualmente va a estar el taller de platillos saludables con enfoque de género, pero el que ya está agendado es el que va haciendo para los preparadores de alimentos, que ese fue otro proyecto. ¿Tienen fecha exacta? No, pero con mucho gusto podríamos apoyarnos, afortunadamente, bueno, creo que la universidad tiene una excelente plataforma para coadyuvar que los investigadores podamos dar esta divulgación para el público en general. Anteriormente hemos apoyado de las redes sociales, se han hecho algunos carteles, por ejemplo, para el primer taller se invitó y varias de las personas nos ayudaron. Y subo alguien que decía, y solo para este grupo, podrían, para nuestra escuela, ahorita con uno de los proyectos estatales y financiamiento, también salimos de León y nos vamos a escuelas también rurales de todo el Estado. O sea, también traemos todo este trabajo para fomentar la alimentación adecuada. Algo importante y que quisiera resaltar es que esa recomendación con la alimentación tiene un enfoque sustentable. ¿Qué significa? Buscamos rescatar los alimentos locales, buscamos quitar esos, pues quitar, digamos, esos mitos que se han generado con nuestra alimentación. Y que puedan ver que la alimentación, lo que crece en México, en el campo, tiene un alto valor nutrimental y que realmente puede ser económico el comer bien y no como sea elaborado y sabroso. Porque es lo que le reclaman y dicen, bueno, sí, es muy sano, pero no está sabroso. No. En el caso sí. Pues le propongo algo, doctora, que nos mantenga informados de estos cursos. Claro que sí. Para que estemos dándole salida a través del sistema de radio, televisión y hipermedios y que aquellas personas que estén interesadas puedan asistir y puedan participar de esto que está ofreciendo este laboratorio que ya vimos que no nada más es un asunto, como decíamos, de comer frutas y verduras, sino es algo más profundo y que han estado ustedes abocándose a ver todas estas vertientes acerca de la nutrición. Y no sé si me permitiría también hacerles una invitación. Tenemos una revista. Sabemos que, bueno, el tema de todavía la tecnología para toda la gente, pero tenemos una revista que es de divulgación. Entonces, es dirigida principalmente al público en general, donde investigadores y profesores de la universidad les platicamos. Y entonces, ahí tiene varios tópicos. Uno de ellos es el de nutrición, ambiente y salud, que, bueno, vemos un panorama desde si hay un tema de una contaminación. El otro tema va haciendo tips saludables, donde puede ir desde coma a comodidad en un refrigerador a los alimentos. Y esta revista se llama Redicinaiza. De hecho, así viene, es www.redicinaiza.ugto.mx. Redicinaiza, la segunda, digamos, o tercera I. Redicinaiza, la tercera I es una I griega. No se preocupe, nosotros lo ponemos ahorita para que la gente que está interesada ingrese. Y ahí nos puedan sugerir temas de interés. Yo creo que eso sería ahorita una invitación, aprovechando la entrevista, que pudieran sugerirnos temas, y para que puedan tener también algún extenso de algunos otros investigadores. Muy bien, doctora Morroel, le agradecemos mucho que nos haya hablado acerca de este tema. Al contrario, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.